Buenos días, bienvenidos al vlog. Acabo de decidir comenzar el vlog en el post office. Estaba dejando, pueden creer, pero desde que Wendy, para los que no saben quién es Wendy, mi asistente, dejó de trabajar para mí porque encontró un mejor trabajo con beneficios. Obviamente súper feliz por ella. Ella estaba trabajando conmigo cuando estaba yendo a la universidad. Obviamente ella se graduó, consiguió un buen trabajo, le dan beneficios, seguro, toda la cosa. Entonces muy contenta por ella, pero le extraño porque necesito a alguien que me ayude. Y honestamente el proceso de contratar a alguien es exhausto o soy vaga, una de dos. Porque contratar a Wendy me costó, me costó porque obviamente como iban a venir a mi casa, hice entrevistas, hicimos background check y todo eso para estar segura, ¿saben? Uno nunca sabe. Entonces me costó conseguirla. La verdad nunca, o sea, era como que no podía creer que había encontrado a alguien tan bueno, tan lindo. Y bueno, al final se terminó. Entonces, bueno, Wendy, para todo esto, Wendy es la persona que manejaba todo mi tienda de depo, que es donde yo vendo las cosas que ya no utilizo, que están como nuevas. Muchas incluso tienen etiquetas todavía. Saben que en mi línea de trabajo y cuando me envían ropa o cuando compro cosas, hay veces que me pongo una vez y hasta ahí llega. Entonces esas cosas las vendíamos por depo. Pero ella se encargaba de todo lo de depo. Bueno, cuando ella deja de trabajar conmigo, yo cierro la tienda de depo. O sea, voy a mis cuentas y pongo como que pausar porque yo no tengo tiempo para estar haciendo eso. Cuando me llegó un mensaje en un live de una chica que me dice, y que, Carol, compré unas cosas por depo y nunca me llegaron. Y yo, ajá. Bueno, me quedé pensando en eso. Y digo como que, ¿qué pasaría? Bueno, el otro día me meto a ver porque digo, ¿por qué si yo cerré la tienda? Me meto a ver y habían órdenes que habían entrado antes de yo cerrar la tienda. Y claro, como yo no estaba acostumbrada a manejar ese sitio, no me fijé antes de cerrar y nunca mandé esas órdenes. Vergüenza. Entonces ayer me di cuenta y les dije inmediatamente mañana es lo primero que hago. Así que agarré y salí hoy tempranito a dejar las órdenes. Si eres una de esas personas, creo que algunas no eran mis seguidoras porque no, o sea, yo reconozco la gente que me sigue porque mi canal es en español. Entonces la mayoría son apellidos hispanos, pues. Entonces yo reconozco. Y muchas de las órdenes eran apellidos gringos. Entonces al menos de que estén casados con alguien americano, quizá estoy como que especulando, pero muchas de las órdenes eran de personas que quizá no me siguen, pero sí había algunas de, yo creo que hay personas que me siguen. Así que si es que eres una de ellos, una disculpita. Les juro que nunca fue con manera de quedarme con el dinero y no enviar. No fue mi culpa, pero fue por eso. Entonces, bueno, acabo de dejar eso en el post office y le dije a Hernán como que mira, ya estoy afuera. Voy a aprovechar a hacer mandados. Entonces me mandó a HIV. Hernán me manda o a HIV o a Home Depot. Como que no me puedes mandar a comprarte algo, algún par de zapatos, un jean, un suéter. Pero bueno, entonces dije, voy a comenzarles el blog porque de ahí regresando, quiero organizar mi hogar. Está hecho un desastre. Y bueno, la próxima semana hay algo emocionante que, a ver, la próxima o la, bueno, eso les contaré después. Ahorita voy a manejar, pero les quería dar la bienvenida al blog. Vámonos de compras a HIV. A gente. Estamos en HIV. Vengo, me gusta venir al de Bunker Hills. Si están en Houston, saben cuál es. Tenemos uno más cerca, pero este es más grande. Pero encontrar estacionamiento en este van, en este HIV es uno maratón. Acabo de pasar, me di, tienen aquí, bueno, en la misma plaza tienen Ideal Image, que es donde hacen el laser hair removal, la depilación láser. Y estaba preguntando para las piernas porque ya como que me toca retoque y también para el bigote. Pero desde que yo me hice, que fue hace varios años, saben que les he comentado que yo me hice en el área del bikini y algunas sesiones en las piernas, pero no me hice suficiente como para terminar el tratamiento, ha subido exponencialmente. O sea, estamos hablando de miles y miles de dólares. Y yo de qué? No recuerdo haber pagado tanto dinero, pero asumo que obvio ha subido, pero tengo que ver. O sea, es el bikini es increíble. O sea, desde que me lo hice no he necesitado ni siquiera retoque. Ustedes saben de que yo traté también la maquinita en la casa para la cara. Siento que sí funciona, o sea, sí ves cambio, pero no comparado a cuando te hacen en un lugar estético donde creo que el láser es un poquito más fuerte también de que el que te puedes hacer en la casa. Los resultados es como que te lo tienes que seguir haciendo. En cambio, cuando me hice el área del bikini, no me he tenido que volver a hacer y ya son creo que más de cinco años. Así que vamos a ver, voy a ver si me animo a hacer eso. Recogí la tintorería de Hernán también, porque seguro esta semana le toca ir al trabajo, entonces las camisas están limpias. Bueno, y vamos a ver cómo nos va. O sea, es un martes, mediodía. ¿Por qué HIV está tan full? No entiendo. Estoy en mi HIV y les quería mostrar el té este que me encanta, porque la otra vez me preguntaron, pero tiene que ser este. No siempre lo tienen, ahorita tienen full, pero, ah no, perdón, este no es, este tiene demasiada azúcar, tiene que decir diet. Es delicioso, a mí me encanta. Y me estoy llevando este para, o sea, este también para probar. Y si ven de que lo tienen al lado, entonces uno se confunde. Yo hay veces que he agarrado este y cuando llego a la casa me doy cuenta. Pero este tiene, miren, 25 gramos de azúcar. Este tiene cero. Tiene un poquito de sodio, pero si es que se cansan del agua, es una muy buena opción. Y a mí, el verde lo voy a probar por primera vez, pero este me encanta. Estoy llevando mi pecado. No debería, porque yo cuando tengo como, entonces no me gusta comprar porque así no como. Y estoy buscando agua mineral, pero quiero llevarme una nueva porque las Topo Chico, que son las que compramos. Están carísimas. ¿Se acuerdan cuando comprábamos esta marca? Me había olvidado. Ya me olvidé que, qué sabores son ricos, pero me acuerdo que esta marca nos gustaba bastante. La comprábamos en, 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 en Costco. Así que creo que me voy a llevar unas para probar. ¿Cómo este carrito se convirtió en 130 dólares? No. No comprendo. Ay, y aparte me estoy yendo chueco. Estamos en recesión. Estamos en recesión. Y la cerveza no cuenta porque la cerveza, I don't pay. Pero miren. O sea, son tres bolsas. Bueno, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ay, Dios mío. Ok. Lo logramos. Ajá. Ay, ya me acordé. Siempre digo, tengo que decirles esto, tengo que decirles esto. Ok. Estaba pensando ahorita en mis compras de H&B sobre lo que me pasó con tipo, vi esto. Y se me ocurrió. ¿Ustedes creen que valdría la pena hacer un evento como un closet sale? No. Vendrían. Tipo, en lugar de hacerlo en línea para las personas que viven en Houston, lo que pasa es que, claro, todo esto viene con hay que rentar lugar, hay que pagarle a gente. Es, siento de que voy a gastar más de lo que voy a ganar, pero lo bueno es de que las puedo conocer. Y no hemos hecho ningún meetup ni nada desde COVID. Y en serio, conocer a, o sea, conocer a las personas que me apoyan, que están aquí, que se familiarizan, es de las cosas más lindas que hay en esto de trabajar de redes. He hecho dos meetups en mi carrera de influencer y esos días son los días que más me han llenado. O sea, es increíble, es súper lindo conocerlas, abrazarlas, escucharles sus historias. Siempre como que saber esa conexión que tenemos, muchas es como por el ejercicio, que me conocieron por el video cuando hacía meal prep, otras cuando se nos inundó la casa, otras cuando comenzamos la remodelación, otras con la relación en pareja. O sea, es como que nos relacionamos y me fascina. Bueno, ya saben que me encanta hablar. Entonces me fascina, me fascina conocerlas. Entonces podría ser algo cool, como que podemos hacer un closet sale. Las personas que quieren pueden comprar, como les digo, es ropa literalmente. O sea, yo sé que es ropa usada, pero es ropa que se ha usado una vez. O sea, las cosas que yo vendo, porque si es que son cosas que he usado varias veces, pero todavía están en buena condición, las dono. Pero cosas que me he puesto una vez y sé que no las voy a volver a usar, es lo que generalmente pongo en Deepop, en mi tienda. Entonces, no sé, déjenme saber qué les parece, porque podría planear un evento. Y estoy pensando que si de una vez ya voy a rentar un lugar, pagar un lugar y demás, puedo decirle a Belu y a mi mami. Muchísimas de ustedes les encanta el estilo de mi mami. Y mi mami literalmente tiene ropa que nunca se ha puesto y que creo que ya no se va a poner, especialmente ahorita que ha bajado tanto de peso. Entonces podríamos hacer como un closet sale de las mujeres del toro y ponemos todo ahí, vienen. Estaba pensando como que sería cool. Déjenme saber qué opinan. Y puedo comenzar a planear. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero bueno, eso era lo que les quería decir antes de irme, porque así no me olvido. Si les parece buena idea, déjenme saber y organizamos. Estaría súper cool. Ahorita que el clima ya está más bonito y todo, nos podemos reunir, platicar. Generalmente son eventos de un día entero, porque como les digo, yo platico hasta por los codos. Ok, vámonos a la casa, que hay mucho, mucho que hacer. Ok, han pasado un par de horas y estamos listas para arreglar. Miren este desastre. Miren, miren. Mis sillas encima de la mesa es lo mejor. Pero me gusta levantar lo que más puedo. A ver, cuatro, ¿cuántas horas más tenemos de luz? Creo que voy a limpiar afuera primero, porque ya mismo se me sube el sol. Pero como les decía, subo todo lo que puedo para que el robot pase, porque el robot pasa, pero obviamente no mueve las sillas. Qué tupideces estoy diciendo, Dios mío. Saben que todavía no he movido desde que... Ay, ya me puedo sentar aquí. Desde que les comenté de que limpiamos, mandamos a limpiar los sofás y le pusieron una protección que según... Vamos a ver cómo nos va. Según dura por 10 años y lo raro y lo que me dio miedo, pero ya ahorita están perfectos, es de que cuando se fue el señor, le pasé así el dedo a los sofás y se sentían como grasosos. Y yo de que... ¿Qué les puso? O sea, literal era como que le hubieras lanzado aceite por encima. Pero el señor sí me explicó y me dijo como que es la... No, no les voy a aburrir con eso, pero me explicó la diferencia porque yo le decía como que, pero nosotros le echamos Scotchgard, que es el que venden en Walmart. O sea, el señor me explicó y me dije que eso es súper común y mucha gente te va a decir que sí, pero eso en realidad es en aerosol y si tú te das cuenta, la concentración que tiene de bla, 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 bla. Bueno, y me dijo que prácticamente esa no es la manera de tratar los muebles. Entonces, con esta como solución que le puso, dice que literalmente las... En lugar de que se resbalen las... Lo que se va a caer o lo que sea que se vaya a ensuciar, se absorbe pero se desaparece por la capa esa que tiene. ¿Eso fue lo que entendí? No sé. ¿Cómo les digo? No sé. La verdad, todavía tengo un poquito de dolor de cabeza de lo que ayer tenía. Ayer no blogueé, entonces no les conté, pero bueno, si me siguen por Instagram saben de que tenía dolor de cabeza y aún me quedo un poquito como que un zumbidito en la cabeza, pero ya mejor que ayer. No es migraña. Entonces, con que no sea migraña, Carol puede medio funcionar en su vida, pero no me siento como que al 100% todavía. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, sí, como les decía, creo que voy a limpiar el vidrio afuera porque desde que nos hicieron el canal en el concreto, no limpiamos y está todo como polvoso de lo que cortaron el concreto. No sé si se acuerdan que les dije que se nos estaba metiendo el agua porque levantamos el concreto. Bueno, nosotros, imagínense, lo hicimos, tuvimos que mandar planos de lo que íbamos a hacer y todo a la ciudad de Houston, porque ya les he mencionado varias veces de que nuestra casa está en un área en el cual no puedes hacer nada de cambios si es que no te dan una aprobación en la ciudad de Houston. Lo puedes hacer, pero si te llegan a cachar y lo estás haciendo sin el permiso, te pueden multar triple de lo que vale el trabajo. Entonces, de gana meterte en líos. Así que Hernán y yo hicimos los permisos, todo vinieron, aprobaron. De hecho, les dijimos de que queríamos levantar el concreto y nos dijeron con tal de que haya, él es, o sea, como que la bajadita para que el agua corra, no hay ningún problema. Entonces, hablamos con el contratista del concreto, se planeó todo, mandamos los planos, vino un inspector a la casa, midió la caída y dijo, está perfecto. Se puso el concreto y después nos dimos cuenta de que entraba como que gotita, 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 entraba un poquito. Y obviamente, ¿a quién se le culpa? Porque nadie, el contratista nos va a decir como que yo hice lo que los planos me dijeron. Y en la ciudad de Houston, o sea, ustedes como que no me voy a poner a pelear con la ciudad de Houston, me van a decir tipo, o sea, me iban a mandar de lado a lado porque ya lo he pasado. Entonces, Hernán y yo mejor decidimos pagar para que nos hagan un canal en el cual el agua pueda como que caer en lugar de entrar a la casa y se solucionó el problema. Así que ya no se nos entra agua, pero tengo que cambiar la alfombra porque la alfombra se manchó al final del día. Y yo dije tipo, no voy a comprar otra alfombra hasta no asegurarme de que ya no se esté metiendo el agua. Entonces, ahorita que ya estoy segura que no se va a meter el agua, tengo que pedir una nueva alfombra y sí. Son las 4 y 13 y recién terminé de... O sea, paré de trabajar porque quiero limpiar y salí con toda la emoción, pero ahorita tengo una pereza. Prefiero quedarme aquí. But I have to do it. A ver, les voy a mostrar. Entonces, ¡au! Miren, este es el canal que les digo que se hizo. No había antes ahí. Y me gusta porque lo hicieron como con diseño, ¿sí ven? Y le pusieron las mismas pepitas que hay en el resto del patio. Entonces, no se ve mal. Y ahí, claro, en lugar de que el agua se pase por acá, se va por ese huequito y ya. Pero miren aquí, esta mancha de aquí, esto es agua. Y aquí, esta es la mesita, la mesita del lado que yo tenía. La base era azul y como se metió agua, se manchó. Entonces, ya traté de limpiar una parte. Y miren cómo se hace. Lo bueno es que esta alfombra no es una alfombra muy cara, entonces la puedo reemplazar. Esto de aquí sí es un poquito más cara porque es vintage, entonces menos mal de que a esta no le pasó nada. Pero la de abajo me toca cambiar. Entonces, ese es el plan Chicuelas. Pero no sé si es que ven el... Creo que del lado se puede ver lo que están sucias. Y quiero limpiar eso. Miren el polvo. Entonces, vamos a hacer eso antes de que se nos vaya el sol. Porque, claro, cuando... Aquí adentro, esto que tengo... Más que nada es desempolvar. No tengo que limpiar. Tengo que desempolvar y poner cojines y eso. Y arreglar las repisas. Eso lo puedo hacer con la luz de la casa, pero en cambio afuera se me va la luz. Y hasta ahí llego. Vamos a ver cómo hacemos aquí. ¿Saben lo que me sorprende? Que las cortinas no se mancharon. O sea, ¿cómo entró el agua pero no entró a las cortinas? La verdad, a mí no entender. Ay, y tengo que también cambiar la manguera para que me llegue hasta acá. Cosas de homeowner, Dios mío. Podría encontrar alguien que me venga a limpiar las ventanas, pero hasta que vengan a pedir... Vengan a darme cotizaciones. Hasta que los pongan el horario para que vengan. Más fácil limpio yo. Menos mal que aproveché a limpiar cuando lo hice, porque... Ya se puso oscuro. Me tocó entrar a trabajar y dos horas pasaron volando. Ustedes díganme, ¿qué color se ve esa luz ahí arriba? Nunca se ha visto blanca. Nunca. Ahorita en la cámara se ve morada. Yo no lo estoy viendo atrás de la cámara, lo estoy viendo con mis ojos. ¿Y tampoco se ve blanca? Caral, no me interesa chica. Ay, ¿por qué los esposos son así? No entiendo. Bueno, ok. Por lo menos por afuera ya quedaron perfectos. Ahorita los voy a limpiar por dentro y también voy a limpiar el riel. Aprovechando que estoy limpiando. Esto sin esfuerzo. Mientras mi señor esposo está haciendo cena. ¿Y está blanca? ¿Verdad? No, no sé, no veo. Déjame. Creo que ahí están mejor. ¡Ah! ¡Porque siga doliendo! ¡Qué bolas! Me hiciste parar para eso. O sea, yo emocionada pensando que las cambié a blanco y las puso más moradas. Ahí están azules. Miren lo que me acaban de llegar. Te voy a enseñar. ¿Te interesa? No le interesa ninguna de mis copas. Es un nuevo case que me encantó porque es cuadrado. Miren las esquinas. Son cuadradas. Me llamó mucho la atención. Esto fue un ad de Instagram. A mí me venden todos los ads. Entonces, pedí dos. Este. Y uno café. Tienen unos colores hermosos. Más o menos como el color de mí. ¡Uh! ¡I love it! Ok. ¿Cuál le voy a poner? Para que vean la diferencia. Miren. Esta es mi celorita. Creo que le voy a poner la blanca por ahora. ¡Cute! ¡Qué linda! ¡Me encanta! Ok. Ok. Ahora sí a seguir limpiando. Continuamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se dan cuenta, estamos en otro día. Ayer, crashé. O sea, ¿se acuerdan que les había dicho que todavía estaba con un poquito de dolor de cabeza? Pero podía como que hacer cosas. Bueno, me puse a limpiar y me sentí peor. Entonces dije, me voy a acostar y mañana termino. Me hizo un calor, por eso escuchan los ventiladores. No sé qué aparato es. Alexa, drapes, lights off. No me escucha, pero bueno. Ok, tengo que sacar decoraciones porque acuérdense que cuando yo decoro para Navidad, para lo que sea, quito decoraciones para que no se vea muy amontonado. Entonces, ahorita les muestro. Las repisas están vacías. Solamente limpié polvos y dejé las fotos. Pero antes de sacar más decoraciones, dije, voy a limpiar. Ya limpié los polvos. Ya puse todo en su lugar. Y después saco las decoraciones. Entonces, creo que voy a aspirar, pasar el trapeador, que no lo hemos hecho en muchísimo tiempo. Y después sacamos decoraciones. También estoy lavando ropa, que ya me tocaba. Entonces, ahí tenemos la lavadora y la secadora corriendo. Y sí, o sea, el piso está relativamente limpio porque pasó el robot en la noche. Pero como les había dicho, al menos de que movamos tipo las sillas y así, el robot no puede entrar y no puede limpiar en esas áreas. Entonces, yo voy ahorita a darle una pasadita donde el robot no pudo entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estaba, no quejando, no siento que me estaba quejando, pero les estaba compartiendo de que a veces me siento como abrumada, abrumada de que no tengo suficiente ayuda, que no puedo limpiar la casa, que no puedo hacer todo lo del trabajo y todo esto y es verdad, pero a todos nos pasa eso, o sea, yo no siento que haya una persona que diga, ay, que tengo tiempo para sobrar, o sea, tengo tiempo de sobra como que nosotros escogemos en qué priorizamos digámoslo así, nunca vamos a tener tiempo para hacer todo, porque no somos superhumans, ¿verdad? pero ella estaba hablando de la casa y estaban platicando de que de hecho, o sea, historias diferentes, pero el resultado es el mismo que tuvieron un tiempo de que el esposo y ella perdieron su casa por foreclosure y fue un tiempo súper difícil porque el esposo se quedó sin trabajo y perdieron la casa, foreclosure aquí significa que el banco te quita la casa porque no puedes pagarla, entonces es como que la liquidan y te quitan la casa y ahora ya están en una posición en la que volvieron o sea, con el mismo esposo y todo súper lindo, volvieron a trabajar o sea, no es de que volvieron a trabajar pero hicieron como que volvieron a salir adelante, digámoslo así y tienen una casa súper linda y tal y entonces ella estaba diciendo de que cuando se siente como que así como abrumada con tantas cosas ella dice como que me siento bendecida de poder tener esta casa me siento bendecida de poder tener la opción de limpiar esta casa siento bendecida de poder lidiar con los problemas que viene con la casa porque las casas traen muchos problemas es como que uy, tengo una casa al menos de que seas millonario y puedas pagar para que te hagan absolutamente todo vienen con problemas o sea, te toca mantener la casa limpiar la casa pagar por servicios cuando algo se daña y todo esto entonces ella dice como que después de haber pasado por esa pérdida que perdimos la casa ahora con esta casa trato de ver todo como una oportunidad como que me siento bendecida de poder en serio limpiar la casa y me quedé pensando y yo de que tiene toda la razón o sea, cuando nosotros estábamos con la casa que estábamos rentando esta casa con el contratista que se nos robó y estábamos viviendo en un cuarto pagando dos mortgages de una casa y viviendo en un cuarto sin saber como que donde estaba la salida yo decía sueño con tener mi casa o sea, sueño con mudarme con la casa les he contado antes de que yo decía quisiera mudarme hasta sin aire acondicionado o sea, pero quiero estar en mi casa y ahora que ya tengo mi casa es como que me quejo de que no la puedo limpiar como que no tiene sentido estoy siendo malagradecida como que no o sea si fuera bueno tener un poco de ayuda para hacer todo lo que quiero hacer pero en realidad la casa no tiene que estar perfecta o sea, ahora la limpie se ve linda quizá como les dije los ventiladores las lámparas los bordes todas estas cosas me falta todavía pero puedo hacer poco a poco y si llego a encontrar alguien que me ayude súper y si no lo seguiré haciendo yo pero quiero regresar a ese punto en el que cuando no tenía casa estaba anhelando poder limpiar una casa y ahora que tengo la casa no me puedo estar quejando de limpiar la casa ¿me entienden? entonces por eso he estado como que en modo limpieza y todo porque digo es verdad debo ser agradecida tengo que estar bendecida de que tengo por lo menos una casa para limpiar hace un par de años no tenía y eso es todo entonces les quería compartir esa parte de esa reflexión que tuve y espero que les ayude si es que han pasado por momentos que y puede no solamente como que con limpiar la casa pero con trabajo con actividades con viajes con cosas que uno quiera siempre nos sentimos como que queremos hacer todo en ese momento pero si nos ponemos a ver dos años tres años cinco años atrás no teníamos la mitad de las cosas que tenemos ahora y es bueno como que reflexionar y darnos esa como despertada porque a veces nos pasa somos humanos se nos olvida y caemos en la la vida y a veces es más fácil como que quejarte en lugar de ser agradecido y buscar una salida entonces ahora estoy aquí la casa está bonita así que les voy a mostrar y de ahí me voy a poner a trabajar que necesito trabajar un poco más pero me encanta salir y ver la casa tan linda es como que no se te inspira ¿no? así que bueno todavía como les había dicho me faltan sacar las decoraciones pero tengo que trabajar así que voy a parar ahorita aquí y quizá en la noche lo termine de hacer entonces pero todo limpie polvos aquí también miren está todo pelado no he decorado nada entonces sí comedor otra cosa que quiero hacer ahora es cambiar las persianas quiero de madera pero no sé como que estas son relativamente nuevas las pusimos cuando cuando nos mudamos pero ahora que las veo no me gustan mucho lo que sí me encanta es de que se pueden bajar de arriba para dar como que privacidad pero luz y también de aquí eso me gusta bastante pero el material no sé ni modo eso es algo que veremos después la sala todavía me faltan algunas decoraciones quiero ver algunos cojines para esta área de aquí pero los sofás están limpiecitos ya los aspiré también ya de lo que el señor vino a limpiarlos entonces todo está limpiecito la cocina también me falta la estufa pero no tuve tiempo para eso otra vez como que siempre digo y que ay no puedo hacer esto voy a dejarlo ahí no hago lo que puedo y ya cuando pueda limpiar la estufa la volveré a limpiar la limpie como que por encimita pero si ven pueden ver que está necesita como que una limpiadita un poquito más pero por ahora está está bien y sí ya estamos bien aquí ah ya tengo que sacar la ropa de hecho vamos a ponerla a calentar un poquito solo unos 10 minuticos y ya entonces sí por ahora ese es el update y es temprano así que creo que les filmaré después un poquito más pero por ahora me despido porque voy a trabajar pero casa limpia estamos inspiradas prendí la vela huele rico aprovechando que don mora no está aquí porque obviamente a él no le gustan las velas porque sí daña los filtros de los aires los daña más rápido entonces tienes que andarla cambiando entonces me dice no prendas velas pero jajaja yo voy prendiendo todo me despido ¿qué vamos a hacer? aquí hay agua oh bota esto en la basura ay aquí thank you pensé que íbamos a hacer algo más pero en realidad ahí me quedé trabajando el resto del día y llegó Hernán y me y dijo que no no tenía ganas de cocinar entonces fuimos a comer tacos doña leña si siguen el canal saben que tenemos una obsesión con ese lugar súper rico así que desayunamos cenamos allá y acabamos de regresar pero me voy a despedir porque ustedes tienen que ver este vlog pasado mañana 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 o pasado mañana así que gracias por acompañarme en esta organización y todo lo que compartimos en este vlog y nos vemos la próxima semana chau chau Gracias.